Hace unas semanas más de 100 organizaciones sociales y profesionales de la salud redactaron un acuerdo de 15 puntos para poner en la agenda electoral a la agenda sanitaria y los problemas de salud que hoy hay en el país. Para hablar de esto nos acompañan Natalia Castro Giovanni de la Asociación de Profesionales de Servicio Social de la Ciudad de Buenos Aires y el doctor Nery Funes que además es docente y militante del Movimiento Evita. Gracias por venir, bienvenidos. A ustedes. Gracias. Bueno, podríamos comenzar hablando acerca de los 15 puntos a los que han llegado en este acuerdo y a la importancia de haber convergido en 15 puntos tantas organizaciones en un momento de emergencia de la salud. Bueno, para nosotras desde la Asociación de Trabajo Social es muy importante participar en la elaboración y en la discusión de estos puntos porque de alguna manera nos permiten denunciar la situación actual de fragmentación y de vulneración del derecho a la salud en la Argentina y en particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero hacerlo en el marco de la multisectorialidad, de encontrarnos con otras organizaciones, de usuarios, de usuarias, de profesionales, de trabajadores y trabajadoras en general, organizaciones políticas, sociales, que nos permiten integrar un movimiento que ponga en la agenda pública, de cara a las elecciones, pero de cara a todo el movimiento de defensa por el derecho a la salud, reivindicaciones que son necesarias para resolver la urgente situación en la que se encuentra nuestro sector. Sí, desde nuestro lado creemos que la situación en que se ha profundizado la desigualdad en estos cuatro años, en la Argentina tres años y poco que lleva adelante este gobierno, ha generado esto, una reacción ante tantos despojos y ante tanto abandono de los derechos de las personas. Y en este caso la representación que me cabe como parte del movimiento Evita, la CETEP y los trabajadores de la economía popular al cual representamos, ahí tiene su mayor impacto. Entonces ante este espanto nosotros creemos que la única alternativa es justamente unir todas las fuerzas de las organizaciones sociales, lo que se ha dado en la política también traducirlo en el espacio de salud y esto dejando de lado las pequeñas disidencias o diferencias que en otros tiempos quizás no nos separaron, pero en este momento la necesidad de juntarnos para plantear un esquema, y en este caso la salud que responda realmente a las necesidades y terminar por un lado, digamos con el avance del neoliberalismo y su impacto fuerte en la salud de las personas, de los niños, los ancianos, los adolescentes, está muy caótica. El sistema de salud por un lado, pero más que nada el impacto en la situación de las personas, en cuanto a sus condiciones de vida. Esto es lo que tenemos que primero plantearlo como eje fundamental. ¿Y la degradación del Ministerio de Salud a una secretaría tiene algo que ver? ¿La implementación de este plan de la CUS, por ejemplo, qué significa, qué es, y qué implica también este plan que pone a la salud no como un derecho, sino como un bien de mercado? Claro, estas son las recetas que plantea el neoliberalismo, digamos, en el mundo, y aquí en Argentina ya hace tiempo que vienen queriendo instalar esta política, pensando a la salud como justamente, como decimos, como un negocio para pocos. Y nosotros lo que planteamos que, claro, esto se traduce en lo que es la eliminación del Ministerio de Salud como ámbito que regula justamente. El Ministerio del Estado está para regular justamente las posiciones dominantes y para favorecer a los que menos tienen, esto es la función. Y aquí desaparecer el Ministerio de Salud, pasarlo a un rango de secretaría, tiene apuntas justamente a estas políticas, pensando que degradando, hay una suerte de mensaje hacia arriba, como diciendo la salud, va a ser parte del ajuste que quizás prometieron a algunos organismos internacionales, al Banco Mundial. Y por otro lado, es un mal mensaje para los sectores populares, porque cuando desaparece la rectoría del Ministerio de Salud, pasan todas estas cosas. Aumentan los medicamentos, nadie controla, no hay vacuna, ¿quién presiona? O sea, hay todo un sistema que sin el Ministerio de Salud, que me parece que se pone muy difícil regular a un capitalismo voraz que quiere justamente utilizar a la salud como un negocio, digamos. ¿Cuál es la situación actual hoy en los territorios, en la Ciudad de Buenos Aires sobre todo? En la Ciudad de Buenos Aires, la reforma sanitaria viene profundizando una enorme fragmentación del sistema de salud, pero además viene avanzando fuertemente en la instalación de la CUS en la ciudad. El gran sistema de salud que tiene la CABA hoy se encuentra profundamente deteriorado. De los 50 centros de salud con los que contamos de atención primaria a la salud, la mayor parte de ellos se encuentran en diversas situaciones. O se encuentran atendiendo en trailers y containers, se encuentran judicializados por las condiciones edilicias, se abren nuevos centros de salud que no cuentan con habilitaciones correspondientes, abren nuevos centros también con falta de consultorios, los profesionales y las profesionales se encuentran hacinadas y producto de esto empiezan a enfermarse. Tenemos registro de casos de tuberculosis entre trabajadores y trabajadoras de los centros. y lo hacen también en centros que también se encuentran envejecidos, envejecidos sin inversión, sin reformas, que hagan de esos espacios, espacios coherentes con las condiciones propicias para la atención de la salud, a lo que se suma la falta de recursos, la falta de materiales para la atención, la baja en la entrega de leches, de las vacunas, de las medicaciones con las que anteriormente se contaba. Entonces, de alguna manera, la atención primaria en la Ciudad de Buenos Aires no viene siendo una puerta de entrada al sistema de salud, sino más bien una trampa, un ingreso en el cual las personas se quedan, no pueden acceder, no pueden resolver sus problemas de salud, por los cuales se acercan a las salitas, y pasan o directamente o son derivados hospitales que cada vez con mayor preocupación se encuentran abandonados en la ciudad. En los últimos 10 años, la última investigación de la Fundación Soberanía Sanitaria establecía la baja de más de 500 camas en la Ciudad de Buenos Aires, una disminución de las internaciones con 25.000 internaciones menos en estos últimos 10 años, a lo que se suma en el último gobierno, en este gobierno de la RETA, la incorporación de la iniciativa de lo que llamamos 5x1, que es el Complejo Hospitalario Sur, por el cual se pretende el cierre de 5 hospitales de la ciudad, la reapertura en el predio del Hospital Muniz, con la pérdida de la distribución geográfica, la venta de esos inmuebles, la pérdida de estructuras, la pérdida de más camas y de más espacios de atención. Verdaderamente, en la Ciudad de Buenos Aires la reforma ha avanzado, de manera que ha deteriorado la salud de la población y los indicadores epidemiológicos hablan de estas respuestas que el gobierno de la ciudad ha dado en la ciudad. Los indicadores de pobreza van de la mano con los indicadores de esta reaparición también de las enfermedades asociadas a estos niveles de pobreza extrema. Hay casos de tuberculosis, ¿cómo se está manejando esto? Sí, nosotros dijimos claramente, o sea, lo único que se ha profundizado en estos años justamente es la pobreza, la desigualdad, y esto impacta profundamente en las condiciones de vida y sin duda en la salud y afecta a los más pobres, a los sectores más vulnerables. Si a esto le sumamos la salud, pensando la salud en una concepción integral, que tiene que ver con el buen vivir, con la calidad de vida, no solamente vivir, sino cómo vivir. Y esto se ve en los barrios, o sea, yo soy pediatra, vemos el deterioro en la situación nutricional en los comedores. Nosotros a veces por ahí nos ubicamos en el sistema de salud, pensando como que esa es la gran preocupación de los sectores populares y la gran preocupación hoy en día es el comer. El comer, por eso ahora se lanzó la estrategia del hambre, la lucha contra el hambre, el comer bien, que es una iniciativa también de parte de la legislatura, de la Cámara de Diputados a nivel nacional, con una convocatoria de amplios sectores para estar en el día a día acudiendo a las necesidades concretas de los sectores populares. Y esto se traduce en no comer, en mayor desnutrición, y eso un niño desnutrido, enseguida cualquier germen que aparece por ahí termina teniendo un impacto fuerte en su salud, y eso lleva al deterioro y a la enfermedad y a probable muerte. También las embarazadas, también las mujeres que no pueden acudir a un programa de salud social y reproductiva, porque el programa nacional también ha bajado todo lo que significa los métodos gratuitos. Por eso decimos, cuando no hay Ministerio de Salud, cuando no hay Estado, la pagan los que menos tienen, porque quien tiene una obra social, quien tiene las maderas, va a recorrer algún lugar. Pero esto impacta fuertemente. Y todo lo que vos planteás, la falta de vacunas, como decís, faltan vacunas, algunas vacunas. No podemos decir que faltan todas las vacunas, sino no siempre está completo el esquema de vacunación. Alguien va a un centro de salud y no, hoy no vengo porque no tengo, la me envío, mañana no tengo la de la hepatitis, mañana este venito. Y así está, como que te van dando a cuenta gotas las vacunas. Pero pareciera ser también que hay menos campañas de prevención. Además, claro, eso sí, porque si uno hace una campaña de prevención, vacunate, quiere decir, bueno, yo voy a la salita, no tengo la vacuna, entonces me parece que es una contradicción. Y esto, sin duda, que bajó muchísimo las campañas, pensando que, yo soy de la provincia de Buenos Aires, pensando que la solución de la provincia hoy en salud es hacer el SAME, o sea, las ambulancias que son importantes porque tienen que ver con la atención de la urgencia y mejorar las guardias hospitales. Pero todo el resto que tiene que ver con la atención cotidiana de las personas, con los que concurran al hospital, con la necesidad de medicamentos, que es el gran problema. Ustedes saben que lo que más ha impactado en los bolsillos de las personas de cualquier clase, tanto de la clase media como los sectores populares, ni hablar, porque antes el programa Remedial, que era un programa que garantizaba por lo menos el 80% de las patologías, los problemas de salud ambulatorio tenían acceso a un medicamento gratuito en el centro de salud. Hoy en día se hizo una gran campaña que hace poco se difundió a nivel nacional, que ante la desaparición de este programa, están ofreciendo a los que son, los que tienen asignación universal por hijo, o los que tienen un programa social, que le hacen un descuento del 30% en la farmacia. Antes el medicamento no tenía gratis, ahora aparece como una gran noticia que le vamos a dar un medicamento con un descuento del 30%. Cuando las obras sociales tienen la obligación de cubrir hasta un 40% de medicamento, acá a los sectores más vulnerables estamos haciendo un descuento del 30%. Me parece que es un impacto muy fuerte en los sectores populares en el bolsillo de las personas, que además de un sistema que, como te dije, va deteriorando las condiciones de vida, el acceso a la salud se pone cada vez más dificultoso, tanto en asistencia como en los métodos de prevención, como estamos diciendo, las vacunas. ¿Y la provisión y la producción de medicamentos está prevista también en este acuerdo de 15 puntos que han redactado? Fundamental, justamente por esto. Ya hay una ley de producción pública de medicamentos, se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que es NANLAP, esa agencia está sin presupuesto, o sea, no lo han eliminado, pero no eliminarlo, pero no darle presupuesto de lo mismo, digamos, porque la política justamente no apunta a recuperar la producción pública de medicamentos como un eje principal para los sectores populares, y aparte para regular un poco el mercado de salud, que sabemos que, como dijimos, lo que más han aumentado son los medicamentos hasta un 1.500%, algunas presentaciones, algunos fármacos de necesidades para tratamientos crónicos, como hipertensión, como cuestiones, y ni hablar del acceso a medicamentos mucho más complejos, que ni siquiera se están garantizando, como el tema de la diabetes. Así que todo esto me parece que es el combo, y por eso el Estado no debe retirarse. Y en este acuerdo que planteamos justamente, retomar que el Ministerio de Salud sea el Ministerio de Salud, plantear la eliminación de la CUS como una condición, planteando una realmente cobertura y acceso al sistema de salud, no solamente una cobertura, sino garantizar la accesibilidad de toda la población, producción pública de medicamentos, participación social y comunitaria, especial énfasis en políticas integrales hacia las poblaciones más vulnerables, toda esta salud mental, que también ha sido abandonada porque hay una ley que no se está cumpliendo porque no se pone financiamiento, la cuestión de la salud en cuanto al medio ambiente, sabemos lo que impacta también las condiciones ambientales en la salud, o sea, todo esto es el eje que aglutina a más de 160 organizaciones para trabajar justamente en pos de un proyecto de salud mucho más integrado en un futuro gobierno que tiene que ser sin duda nacional y popular. Venimos de un 2018 y mitad de este 2019 con la salud sexual, sobre todo femenina, muy en agenda en tema. ¿Está realmente en agenda para el gobierno la salud sexual, teniendo en cuenta el debate por el aborto y por la educación sexual integral? En principio está en agenda por los movimientos feministas que han logrado, justamente como decías, instalarlo en la calle, en la agenda pública, a partir de todo el movimiento que se viene dando alrededor de la legalización del aborto y de la efectiva educación sexual integral y la asistencia a la salud sexual reproductiva y no reproductiva en la política sanitaria. Ahora, como en todo este proceso que venimos caracterizando, los procesos de vulneración al derecho a la salud se agudizan en todo el sistema de salud y como siempre, esto se agudiza aún más para las mujeres. Esto se evidencia en distintas formas de exclusión. Las personas cada vez están llegando menos a los centros de salud y cada vez están llegando menos a los hospitales, por lo que aún hoy lo que tenemos garantizado, que es la interrupción legal del embarazo, tiene que ser defendido por los equipos de salud, por las redes profesionales, por las redes de trabajadores y de trabajadoras que garantizan estas prestaciones. Pero la realidad es que sigue siendo una defensa y no una política gubernamental. Lo mismo en relación a la salud sexual reproductiva y no reproductiva en los hospitales y en los centros de salud, a la provisión de los métodos anticonceptivos. Hay una serie de prestaciones ineludibles que son hoy bandera y defensa de trabajadores y de trabajadoras en los centros de salud y en los hospitales y no son una política garantizada por el gobierno de la ciudad, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos antes de campañas de prevención también. ¿Hay un aumento de enfermedades de transmisión sexual? Hay un aumento de enfermedades de transmisión sexual, hay un aumento muy grande de la sífilis, también hay una falta de campañas de prevención o de garantía de asistencia de la violencia machista en el ámbito sanitario, las políticas de atención a las mujeres en situación de violencia también viene disminuyendo, viene disminuyendo el presupuesto y eso impacta fuertemente en que puedan acceder a distintos lugares para su atención. En lo que respecta a la salud de la ciudad de Buenos Aires, es preocupante la falta de espacios propicios para la atención, las derivaciones permanentes de otros espacios, como por ejemplo los judiciales, sin poder incorporar esas demandas al sistema de salud por la falta de turnos, por la falta de profesionales, por la falta de agenda ante la instalación de las historias clínicas electrónicas, que por ejemplo fueron presentados como un avance en la eficacia de alguna manera de los procesos de trabajo, pero que fuertemente se incluyeron en los espacios como formas de control para los trabajadores y para las trabajadoras, pero que no permitieron gozar de una autonomía en la elaboración de los turnos, de las agendas, de los procesos de trabajo, de la territorialización, de la demanda y de las respuestas que se elaboran. Creemos que la agenda en relación a las políticas o a las reivindicaciones que se vienen exigiendo de los movimientos feministas en los que activamente participamos y de los que somos parte. Hoy sigue de alguna manera avanzando por esa fuerza y por esa puesta del cuerpo en las calles y en los lugares de trabajo, pero sigue siendo materia de retroceso en términos de la efectiva atención en las instituciones de salud. Por supuesto, que ni hablar de la protección de las trabajadoras mujeres en los espacios de trabajo, ante la falta de políticas activas sobre el maltrato laboral, ante la falta de políticas activas sobre las garantías de goce de licencias de violencia de género en el marco de los espacios laborales. ¿Y cómo va a avanzar entonces esta multisectorial con este acuerdo que han firmado? Esto surge a partir de una gran movilización que fue el año pasado que se va a cumplir un año en octubre sobre la necesidad de demandar a este gobierno cuando se define el cierre del Ministerio de Salud una lucha para que la salud esté en la agenda del Estado. Y a partir de ahí surge toda esta convocatoria y nosotros convocamos justamente a toda la población, no solamente las organizaciones que están, sino a toda la población porque la salud atraviesa a todos los campos y estratos sociales. Como siempre decimos, afecta a los más pobres, a los más vulnerables, pero está atravesando a toda la sociedad. Y necesitamos discutir profundamente en esta campaña el debate sobre el derecho a la salud y un sistema de salud mucho más justo, más integrado y que a veces no está en la agenda en la discusión de las campañas. Por eso, con estos 15 puntos, estamos tratando de llegar a toda la comunidad y a la representación política y a los candidatos para justamente poner en la agenda y debatir. Ya hay bastante convocatoria, se están sumando muchísimas organizaciones en todo el país apelando a este movimiento sanitario que tiene como objetivo justamente juntar fuerzas para que el próximo gobierno ya la salud deje ser un negocio para pocos, sino un derecho para todas y todos. ¿Y han tenido el acercamiento de algún sector político que esté hoy en competencia, que les haya dado alguna luz de esperanza para hablar sobre la salud? Entendemos que en realidad es una herramienta de búsqueda de esos sectores, más allá de quienes ya se cercan y a quienes se les ha entregado de alguna manera los 15 puntos, a los fines de seguir buscando la unidad en la acción, la unidad para poder seguir sosteniendo una multisectorialidad que pueda garantizar de alguna manera que las reivindicaciones que tenemos en relación al sistema de salud o a la política sanitaria en general, a la salud de la población toda, son reivindicaciones que hay que poner en las calles, en las elecciones, en los próximos gobiernos, pero que lo tienen que defender justamente una serie de organizaciones, trabajadores, trabajadoras, organizaciones sociales, políticas y partidarias que defiendan una concepción integral de la salud, una salud colectiva, una medicina social desde el pueblo y para el pueblo. Y en ese sentido, los 15 puntos son una herramienta, una herramienta para seguir luchando porque esa salud sea cada vez más cerca a la que tenemos. Sí, está previsto incluso hacer debates y presentar la propuesta de los candidatos, un esquema y también una gran movilización, también para el fin de agosto, esta multisectorial va a convocar para seguir reclamando por el Ministerio de Salud y justamente poner en la agenda la salud como derecho. Bien, Natalia Neri, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.